Amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en Los Huevos no son al gusto. Estoy con mi amiga Diana Vallardo. Ella es Máster Feng Shui y Astróloga. Gracias, Verónica, por invitarme. Es un gusto compartir con todo tu extenso público. Y bueno, en esta fecha tan conmemorativa, porque hoy entra el Año Nuevo Chino. Entonces, tiene muchas sorpresas. ¿Qué nos aguarda? Vamos a revelarlo en esta entrevista. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que qué buen tino que te escogimos para venir hoy. Yo no sabía lo del Año Nuevo Chino, entonces quedó perfecto. Cuéntanos, ¿en qué consiste ese Año Nuevo Chino? Bueno, el Año Nuevo Chino consiste en festejar la entrada del signo zodiacal que va a regir los designios de todo un año. En el horóscopo chino es diferente que al occidental. En el occidental cada 28 días cambia y rige un signo zodiacal. Acá no. Durante todo el año rige el mismo siempre y cuando se dé la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Y esto es cambiante. En esta ocasión es el 8 de febrero. Y a partir de hoy se inician 15 días de festejos de un protocolo muy estricto que llevan ellos para que cada día se hace una actividad en especial que desarrolle abundancia. Por decirte, el tercer día de los 15 días de festejos visitan las tumbas, una especie como lo que hacemos los mexicanos de ir a los panteones el 2 de noviembre. Ellos honran a sus difuntos. Hay un día en el que pagan deudas. Hay un día en el que visitan los templos, que es el más importante, que es al cierre, el treceavo o décimo tercero. Es cuando visitan al Buda del Jade para que les dé abundancia durante todo el año. Entonces es algo muy característico y de mucha alegría porque también coincide con la entrada de la primavera en esa región del orbe. Y entonces, bueno, por eso es que vemos esas imágenes de esos leones danzantes y mucho colorido porque regresan después de un invierno muy crudo. Y el 8, acostado, es como un símbolo de abundancia, ¿es correcto? Sí, el infinito. Ok, entonces empezamos en una buena fecha. Excelente, les va a ir muy bien. Primero Dios, ¿verdad? Abundancia, abundancia, ya escucharon. Patrocinadores, llamen, llamen, llamen ya. Oye Diana, a ver, cuéntanos, tsunamis, catástrofes, guerras, otra bomba H por ahí, ¿qué ves para este 2016 en materia violencia y en materia espiritual en contraste? Mira, los titulares internacionales serán rebrotes de epidemias muy fuertes, sobre todo en el noreste del continente. O sea, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México en crisis muy fuertes por epidemias. ¿Mosquitos por mosquitos? Se ve epidemias, puede ser sarampión, puede ser esto que ya lo tenemos, ya está la energía. Ya está pasando. Entonces, este, muy, muy marcado esto, ¿eh? Tenemos, y a nivel mundial también. También otro de los tenores es terrorismo, siguen los ataques fuertes en esta parte que ya dije, en el noreste. Este está presentando una crisis muy fuerte. Es el noreste de tu recámara, es el noreste de tu casa, de tu colonia, de tu ciudad, de tu país y del continente y del mundo. Entonces, estará muy marcado todo lo que sea problemas de desquiciamiento, estrés, depresión, enfermedades psicosomáticas. La gente no se halla en su cuerpo, no tiene congruencia entre el aspecto del cuerpo y la mente. Hay una guerra muy marcada, entonces hay una desubicación. Y este punto está negativizado muy fuerte, entonces tengamos cuidado en este sentido. Es un año también en el que habrá muchas manifestaciones de cuestiones independentistas. Ok. Este, muchos países en todo lo que es la región de lo que era la Unión Soviética, las exrepúblicas, van a tener movimientos independentistas. Esa parte de Europa está muy marcada. Mucho agitamiento social. Mucho. Este, es un año en el que los jóvenes salen a las calles a exigir sus derechos. No están de acuerdo con la, cómo se lleva el gobierno en muchos países, sobre todo en Latinoamérica. México no es la excepción. Se ven crisis en agosto, septiembre y octubre muy fuertes. Este, también, otro de los titulares es muchas pruebas nucleares que se salen de, de contexto, de control. De la de hidrógeno también. No hay una guerra mundial, pero sí hay conatos fuertes en los que participan, este, varios países. Es un año, bueno, para cerrar la parte negativa, es un año de crisis de fe. Lo que estamos viendo en muchos de los países de, de Asia y de toda la región de Árabe, no le va a parecer bien a muchos, sobre todo los católicos, cuestionan a su dirigente. El Papa Pancho no da el ancho en el tema de Siria. No se le ve la luz como en otros temas que ha sido aguerrido. Entonces, hay una crisis de fe, puesto que él nos acostumbró a los católicos a que, bueno, hay un cambio muy importante en la iglesia, sin embargo, simula en esto. Esto lo deja como un velo. Cada 60 años se repiten, para nosotros los siglos son de 12 signos animales combinados con 5 energías, que son el agua, el fuego, la tierra, el metal, la madera. Cada 12 años se repite el mismo signo zodiacal, pero con una diferente carga energética. Entonces, este es un año, aunque el mono siempre es tierra, este es un mono de fuego que es el más agresivo de todo el zodíaco. Es un muy aguerrido, no le gustan las injusticias, inmediatamente se manifiesta, es muy agresivo. Entonces, hace 60 años estábamos en pleno momento de la Guerra Fría y se parece al Papa cuestionado cuando no vio a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son como en esas tendencias vamos a estar. Ahora, lo bueno de los titulares, las mujeres se empoderan, es un año maravilloso para todas las mujeres, son las que tienen la suerte económica que no habían tenido en 12 años. Muchas mujeres llegan al poder, Hillary, aunque raspada, llega. Eso te iba a preguntar, porque en noviembre son las elecciones. Entonces, Hillary sí gana, pero muy raspada, no es un signo de los favorables en el zodíaco para este año. Por eso la veo con muchos contratiempos, se le van a... mucho que... Este es un año que lo que tenías abajo de la alfombra sale. ¿Y el copete es... cómo le va a ir el copete a Trump? Este... sí va a ser un aguerrido contrincante, pero ella gana. No llega... sería peligrosísimo para el orden mundial. Sí. Oye, pero a ver, tú mencionaste que va a haber, o sea, mucha depresión, mucha soledad, y mencionaste crisis de fe. Quiero juntar esas dos frases. ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que nos vaya a ir aquí con los huevos? No son al gusto con este programa, porque precisamente queremos llenar esos vacíos, de alguna manera, pues con nuestro granito de arena, no lo que se puede hacer. Esto de la crisis de fe, por un lado, y por otro lado, esto que decías de mucha depresión, mucha soledad, los jóvenes sin rumbo. Entonces, queremos atender esta parte de educación emocional a través de este programa. ¿Qué te parece a ti la idea y qué ves tú, pues, en general para nuestro equipo? Yo creo que estamos arrancando el equipo y el programa, y tú como nuestra queen, ¿verdad? Dirigiéndonos hacia un punto de, esta necesidad se cubre. ¿Van a tener bastante éxito? Sí es verdad que hay esta crisis existencial y que muchos necesitamos. Decía yo, ahora que presenté recientemente, estoy presentando el libro y estoy haciendo una gira altruista, presentando el libro en diversas ciudades y a la par doy una conferencia con un donativo amoroso. Es decir, la conferencia, tú regalas una lata de atún, lo que tú tienes es un kilo de arroz, y eso yo lo comparto en mi fundación de Diana Laura Marroquín, Conquistando Corazones, que es contra la violencia a la mujer y niños en estado de calle. Entonces, resulta ser que... Conquistando a la mujer se llama. Entonces, resulta que vamos a ir de gira a Puebla, a Monterrey, vamos a San Luis Potosí, y vamos llevando este mensaje de que la astrología tiene que ser preventiva y tiene que cuidarlo emocional. O sea, ¿de qué sería bueno que yo viniera a Catastrofe y que dijera, todo esto va a pasar, pero no te diera yo herramientas para atenuar esta circunstancia? La astrología no es a pie, juntilla, como una regla que cae. Es tendencia astrológica, pero tú la puedes modificar. Recordemos, si quiero cerrar el bloque con este mensaje, los milagros se construyen con fe y acción. Porque la fe, aunque vayas a llorarle a la Virgen de Guadalupe, que yo soy guadalupana, ahí abajo, pero tú llegas y te tiras ahí a echar la chorcha, ¿y cómo va a llegar el trabajo que estabas pidiéndole? Hay una frase que me encanta, que dice, la fe sin obras es fe muerta, y se refiere a eso, ¿no? Yo siempre digo, se necesita voluntad más acción, igual a resultados, transformación. Cierto. Si no, no sirve de nada. ¿Cómo se llama el libro, por favor? Horóscopo Chino, Año del Mono de Fuego 2016, está en www.dianaballardo.com, hacen un donativo a la fundación y lo tenemos en dos versiones, versión e-book o versión electrónica y en vivo. Se manda a cualquier parte de la fundación y del mundo. Perfecto. Pues aquí estamos uniendo a la sociedad con las fundaciones, con el servicio, porque creo que ese va a ser el futuro, ¿no? Claro. No podemos seguir. No sé cómo veas tú, cómo se van a dejar venir las jerarquías. Es cierto, y bueno, el poder está en las masas. Nos hemos dejado dominar por un grupo, cada país tiene sus conflictos, pero el poder radica en el pueblo, ¿no? Es una democracia, en teoría, y si nosotros colaboramos en esto, en que nos ayudemos unos a otros a través de las fundaciones, de las asociaciones, y que nos organicemos la sociedad y los ciudadanos, damos mejores resultados que los políticos de siempre. Ah, perfecto. Oye, por último, tu opinión de Feng Shui, ¿cómo ves la cabina? Dicen por ahí que los círculos son como para, un símbolo como para encontrarte a ti mismo, como de espiritualidad. No sé, ¿qué te vibra? En Feng Shui, los círculos es Dios para nosotros, es la mente. Entonces, y el color que está aquí, me gusta porque es el año femenino y representa a la madre tierra. Entonces, yo le veo mucha perfecta. Ay, gracias. Luego me dices qué hacemos y qué no, porque aquí no hay baños ni espejos. Eso está bien. Y el morado, pues lo escogí, el color de la mesa para la transmutación. Está perfecto. Y el azul de los micrófonos es comunicación. Ah, mira, no sabía eso, muy bien. Entonces nos fluyen. Pues Diana Vallardo, la pueden encontrar en arroba dianaballardo13 y dianaballardo13 también en Instagram. Y en su Facebook, Diana Vallardo. Muchísimas gracias, querida amiga, se te quiere, se te respeta toda tu transformación, toda mujer por elección. Y este es nuestro año, que así sea. Vamos a luchar por tener mujeres empoderadas y de crecimiento económico, laboral y éxito comercial están para ustedes. Solo decidan que se lo merecen. Espero que tenerte muy pronto para hablar de tu vida, de tu transformación y de todo lo que quedó pendiente. Gracias. 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 Gracias.